¿Buscas una nueva y atractiva imagen? Te recomendamos Splendr, centro estético integral, posoperatorios y más. Si lo que buscas es su reducción de medidas, ponemos a tu servicio tratamientos de lipodestructor, lipoláser, ozonoterapia, carboxyterapia e IPL. Splendr cuenta con tecnología americana de punta y servicio garantizado en todos los tratamientos corporales y faciales. Tu diagnóstico es gratis. Encuéntranos en Quito, UNP y Japón, Centro Comercial, Naciones Unidas. Y en Guayaquil, Víctor Emilio Estrada, 1121 y Laurel. Atención ininterrumpida de 7 a 20 horas de lunes a sábado. Splendr, estética y salud, a la vanguardia de tu imagen.